Bien, seguimos adelante en esta tarde, escuchando la voz y estilo de Glorita Gómez, el sentimiento ecuatoriano, lo mejor de nuestro pentagrama sentimental. Glorita, es un gusto nuevamente tenerte acá en nuestros estudios, en nuestra sede visión al día, para que lleves ese mensaje, entregues ese mensaje tan profundo a nuestros hermanos migrantes en todo el mundo. Así es, Robertito, muchas gracias. Muy contenta de compartir con ustedes esta tarde, dándoles a conocer lo nuevo y también recordando éxitos de Glorita Gómez y también pues cantando música del pentagrama nacional, muy contenta pues de venir a interpretar estos éxitos que sé que son de completo agrado de toda nuestra gente que nos está mirando a través del Facebook. Bien, amigos televidentes, nuevamente con ustedes y de nuestro pentagrama sentimental ecuatoriano, la música inolvidable. Con ustedes, Glorita Gómez. Glorita Gómez. No puedo olvidarte, no, no puedo, no puedo arrancarte de mi corazón. Vuelve, te lo pido, por Dios vuelve a tu nido, a cerrar la herida que abriste en mi corazón. A cerrar la herida que abriste en mi corazón. Vuelve, te lo pido, por Dios vuelve a tu nido, acógeme en tus brazos y eternamente No puedo olvidarte, no puedo, no puedo arrancarte de mi pensamiento. Comprende mi vida, vuelve, te lo pido, calma mi martirio. No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento. Comprende mi vida, vuelve, te lo pido, calma mi martirio. Comprende mi vida, vuelve, te lo pido, por Dios vuelve a tu nido, acógeme en tus brazos y eternamente. Comprende mi vida, vuelve, te lo pido, calma mi martirio. No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento. Comprende mi vida, vuelve, te lo pido, calma mi martirio.